Si mira, de la página que te pasé, va a aparecer el menú en inglés, aquí a la derecha, le das clic y va a aparecer en español. Entonces, bueno, si te quieres escribir, selecciona el país donde vives, México, Estados Unidos, Colombia o Panamá. En este caso, si quieres comprar, seleccionas el país, vamos a seleccionar Colombia. Y te van a aparecer los productos, el sistema cuesta 360 mil pesos colombianos, el Chezmi cuesta 209 mil pesos colombianos, el digestivo cuesta 57 mil pesos colombianos, el de 10 porciones, el de 30, 102 mil pesos colombianos y también hay de productos de belleza. Y ya por si seleccionas y añades al carrito, le das pagar y continuando el envío, te va a pedir tu dirección y con qué tarjeta pagas. Pero antes tienes que registrarte como cliente, como cliente y le vas a pedir a la persona su nombre, el apellido, celular y correo y lo registramos como cliente. Y él ya puede comprar en la página el producto. Espero te sirva esta información.